Antes de contestar la pregunta, en este debate se van a presentar principalmente dos proyectos. El proyecto de regresar al pasado de la corrupción y el proyecto que significa avanzar con la transformación. Nuestro proyecto es fortalecer desde la prevención hasta la atención más compleja de cualquier enfermedad de la salud y los medicamentos gratuitos. Tenemos el presupuesto para poderlo hacer. No lo niegues. Eso se llama negligencia criminal. 26 de Refsamen, 26 del Metro, 52 personas. Y la verdad es que sigue siendo fría, sin corazón. Yo te llamaría la dama de hielo porque no veo cómo ni siquiera te atrevas a voltear. DNB aseguró eso y un ingeniero muy importante, el ingeniero Slim, dijo claramente que el Metro se cayó por falta de mantenimiento. Antes, vamos a hablar de la corrupción porque lo peor, además de ser mentirosa, pues es ser corrupta y ser mentirosa. Vamos a hablar de los contratos de la candidata del PRIAM. Número uno, residencial Mariana Escobedo dio el permiso cuando fue jefa delegacional y después tuvo un contrato con esa misma empresa por 70 millones de pesos. Número dos, ¿saben por qué defienden tanto el INAI? Porque la candidata del PRIAM ha tenido contratos con el INAI desde 2013. El último es en 2023. Pero lo peor de todo es que falsificó invitaciones restringidas en el caso de contratos con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Aquí están las pruebas y las voy a dejar a los conductores que son periodistas. Sí, la verdad es que yo soy empresaria, ser empresaria no es un delito. Si había un problema con Mariana Escobedo, ella era jefa de gobierno porque no lo demolió. Y la verdad de las cosas es que yo tengo las manos limpias, soy una mujer honesta y trabajadora, no tengo nada de qué avergonzarme. Y yo te pregunto, Claudia, contéstale a los mexicanos, con las evidencias que hay de la corrupción de los hijos del presidente, ¿los investigarías a él, a sus primos y a sus amigos de contratos millonarios? Sí, si tiene pruebas, que las presente ante el Ministerio. Que se metan a su portal y no van a encontrar nada. Pero mira, seguramente recuerdas a Luz Francisco de Yauro Pesa. Si quieres voltear a verlo, Claudia, él era tu brazo derecho en la línea 12. Aquí estás con él, en el Grupo Indy, lo contrataste como subsecretario. ¿Saben cuántos contratos ha ganado el Grupo Indy con tu delegación, con tu jefatura de gobierno? Y con el gobierno federal, 66 mil millones de pesos. A rato de Yauro Pesa es funcionario, a rato trabaja en el Grupo Indy. ¿Qué querías que ocultara? 66 mil millones. Eso es una corrupción monumental. Explícale a los mexicanos. Gracias, candidato. Qué bueno que se mencione ese tema. Yo fui el primero en denunciarlo hace seis años. Le puse la foto ahí en un programa de televisión nacional y dije que iba a suceder lo que está sucediendo. Porque cuando se involucra indebidamente a los hijos en el ejercicio, en la toma de decisiones, que no tienen que ver con sus responsabilidades, suceden este tipo de problemas. Por cierto, es lo mismo que pasó en el sexenio de Fox.